¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo... No, es cierto. Este... ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Eh, bien, pues... Hoy traigo otra vez un formato un poco distinto porque les digo, quiero sacar una serie de temas que tengo entre las listas pero pues quisiera sacarlas de una manera fluida porque ayer noté que es increíblemente más rápido hacer un diálogo así más personal que traer cuadro por cuadro, edición por edición entonces creo que esos videos se dedican muchísimo más tiempo, muchísimo más horas de edición pero bueno, ahorita vamos a intentar, les digo, tengo una pequeña lista de temas y por eso es que estoy intentando hacer este nuevo formato para sacarlos un poco más movidos. El segundo tema que quería tratar con ustedes es la generación que nos precede es decir, todo el tiempo nosotros crecimos con la de ah, no, pues es que nosotros vamos a hacer ya el futuro de México, ¿no? y salió el meme de... ¿Y cuándo se deja hacer el futuro de México? Entonces, pues sí, creo que tienen razón creo que, o sea, la mayoría de mi audiencia está entre los 18 y 24 algunos están entre 25 y no sé qué es el siguiente, 30 y tantos, no sé, no estoy seguro entonces, pues ya, no, o sea, ya no somos el futuro, somos el presente estamos ya en esa línea de, pues, ¿qué estás haciendo, no? por ejemplo, en mi generación ya muchos ya tienen un trabajo informal otros seguimos estudiando, otros ya tienen, este, pequeños negocios otros ya fueron de aquí, unos vinieron, etcétera, etcétera me refiero a irse de ciudad, de país, no sé pero de ciudad de que se fueron de aquí a otro estado a otra ciudad más grande, etcétera, etcétera entonces, por ejemplo, pues les decía ¿qué va a implicar la generación que viene? es decir, yo puedo hablar de la generación anterior o de la generación de mis padres o la de mis abuelos las estuve, las he estado viendo, analizando y encontrando datos culturales, datos curiosos datos globitos, como diría el Juca de todo este tipo de cosas, ¿no? pero, por ejemplo, qué sé yo de la generación actual qué pedo todavía no es de noche este, qué sé yo de la generación actual de la generación actual que nos va a preceder es decir, ahorita hay pequeñas personitas en la secundaria hay pequeñas personitas en la primaria que ahorita no tienen la menor idea de que pues no van a ser el futuro de México o sea, que entonces, realmente no estoy empapado de esa cultura porque no estoy al día con eso sinceramente, porque pues no tengo a nadie cercano menor de edad las más pequeñas son mis primas y no nos llevamos mucho de diferencia si me entienden entonces, ya no somos de la generación de la infancia, de la juventud puberta que están más esperando a ver a qué horas entonces, no sé realmente cómo está la movida lo que sí les puedo asegurar por ahorita que he analizado un poco las cosas es bueno número uno, estaba con mi compañero Lost Frogger así se llama en YouTube si quieres darse a conocer así se llama estaba platicando con ese men y me dijo oye, nosotros que estamos en la en la movida de las compas y esas weas sabemos todavía cómo funciona la tecnología no nos agarró tan de sorpresa pero imagínate tú, yo, sabemos de computadoras porque les hemos estado moviendo desde pequeños o sea, yo en mi caso pues no, vea pero él sí como desde los 6 años está ahí como que echando echando hacking, ¿no? pero yo relativamente en la secundaria empecé con las tecnologías entonces este men pues yo creo que empezó antes etc. el chiste es que ahorita en la secundaria me decía imagínate todos ahorita están con el smartphone el smartphone ahorita es el mundo, la vida todo, o sea todos están migrando a smartphone ¿tú crees que una generación siguiente pueda manipular la tecnología al mismo nivel o con la misma practicidad si todo ya está siendo automatizado? es decir tú ahorita subes fotos a Facebook a Instagram ves Netflix tuiteas etc. etc. pero la mayoría de las generaciones actuales usan tablets usan smartphones las computadoras están ahí como que relegadas ¿no? entonces no hay un manejo de la tecnología en su máxima expresión actualmente porque todo está en la caja negra del usuario me explico la analogía de uno de mis profes era tú tienes tú tienes una interfaz de usuario entonces esas interfaces de usuario son para el usuario o sea si tú quieres ser un usuario pues no necesitas saber la gran cosa de tecnología nada más necesitas saber cómo mover los botoncitos en cambio si tú quieres empezar a desarrollar algo o empezar a crear algo o saber cómo funciona algo mínimo darte una pequeña empapada de qué hay atrás de cada uno de los mecanismos de hoy en día pues si necesitas por ejemplo tener un poco de experiencia en no sé lógica argumentativa no sé funciones and lore etcétera etcétera entonces de ahí viene la observación o sea no sabemos del 100% de la población que nos va a preceder cuál va a ser su índice de manejo de tecnologías más allá de la interfaz del usuario o sea quién te va a saber usar un paint no no o sea quién te va a saber arreglar la compu sin reiniciarla por ejemplo esa es una observación que los Frogger y yo estábamos viendo si el manejo de tecnología se va a ver muy automatizado y siento que las carreras de tecnología no van a tener el mismo impacto y auge que lo tienen hoy en día es decir muchos de los que van a meterse a la tecnología van a tener que batallar un poco más porque no se han metido de lleno al análisis de los sistemas detrás de las portadas de interfaz de usuario esa es una una de las teorías la otra interesante como ven a la vecina la otra interesante es que van a tener una cierta como un cierto rezago educativo que se pasó actualmente pues ya en este año nos encerramos online y como le decía en el video anterior si quieres checar el video anterior de la educación adictiva la educación online de hoy en día no se está dando de una manera adecuada porque se quiso pasar el modelo tradicional al modelo online entonces simplemente estamos repitiendo los mismos patrones de sesgos de la educación en físico con la en la educación online no estamos aprovechando los tributos de la educación online actualmente entonces ciertamente va a haber un rezago educativo en la generación que nos precede ¿por qué? porque si ya se comprobó que el modelo físico no sinceramente pues todavía le falta optimizarse a pesar de que sigue siendo en los modelos de hace un buen de años pero me refiero a optimizarse a la época actual donde se demanda más ¿cómo decirlo? se demanda más versatilidad imagínense online pasar esos mismos sesgos de la educación en físico a la educación online y ahora le pones el componente de que el alumno no está obligado a hacer algo simplemente está ahí para recibir información aprenderse unos cuantos párrafos y ya copiar y pegar una tarea y ya vámonos entonces ciertamente va a haber un pequeño rezago educativo no digo que ya no van a saber leer y escribir pero si va a haber un pequeño retraso en esa curva de aprendizaje también creo que es importante sería importante por parte de las escuelas darse cuenta amigues dense cuenta de que debe haber una optimización del modelo si no quieren que el rezago sea muy notorio otra cosa que nos va a preceder pues nosotros somos únicas y detergentes este instagram florecimiento de facebook no instagram ya es como más intermedio pero facebook y todas estas cosas de redes sociales empezaron a florecer con nosotros ellos ya van a tener ahora el tiktok el twitter ay no pobrecillos el twitter no o sea no twitter no para mi no es una red muy saludable tienes que escoger muy bien a quien sigues y a quien no sigues en serio tienes que tener voluntad de hierro para no enojarte pero bueno el punto es que sus redes sociales no van a ser las mismas que con nosotros si ahorita están usando facebook pero hay una incidencia mucho mayor en la información visual antes era el blog el estado los emojis etc etc que chingón se debe hacer esto ahorita va a ser los videos las reacciones que se mueven la generación va a ser muchísimo más visual de lo que somos nosotros quiero pensar que estoy mal pero me imagino que si de por si ahorita el meme de mucho texto está rindiendo frutos enormes porque muchas personas no quieren leer más de lo necesario y me refiero más de lo necesario es como dos líneas de texto imagínense una sociedad totalmente visual en donde ya no se se apetezca una lectura ni siquiera digital mucho menos analógica eso también puede ser un cambio importante en la visualización del futuro de la generación que nos precede otra cosa es el cambio de las tradiciones me imagino que las tradiciones pues son las tradiciones la cultura va a seguir siendo la cultura pero todo se va a ir digitalizando y se va a ir olvidando el componente social físico actualmente como lo dice el buen esquite el esquizo natural que actualmente vivimos en una sociedad en el que tú y yo estamos acostumbrados a más a nuestra soledad empatizar con el de al lado o con alguien que realmente te importa y estamos cerrados en nuestras emociones no quiero imaginar una sociedad actual donde el efecto dominó de que a partir de que la cuarentena te enseñó de que puedes vivir toda una vida viviendo solamente de netflix y novelas otakos y etc etc no me vayan a funar creo que se les dice anime manga no soy experto donde te enseñaron que más vale solo que vivir tristezas emocionales con alguien siento que va a haber un distanciamiento social muy pero muy pesado si ahorita ya vivimos en la sociedad del aislamiento en el que estamos hiper conectados pero nos sentimos solos no quiero imaginar en una sociedad post covid post cuarentena post quédate en casa donde las generaciones vieron aprendieron que no es precisamente fundamental ir al trabajo ir a la oficina ir al club social o sea es un hecho las idas al macarty no van a cambiar por lo menos en esta generación pero en la siguiente generación si lo puedo poner en tela de juicio no sabemos hasta que punto va a afectar esto del quédate en casa en las generaciones que nos preceden entonces creo que es un punto importante el averiguar los siguientes fenómenos sociales que se vayan a dar a partir del distanciamiento extra extra que ya por si ya era bastante ahora va a haber un distanciamiento aislador abrumador entonces creo que a partir de ello pues creo que a partir de ello va a haber una generación muy muy cerrada muy en su mundo y donde de por si si ahorita ya estamos en la famosa carrera de la rata pues no quiero ni siquiera como bautizar a la siguiente carrera porque ya ni siquiera va a ser una carrera va a ser un vive automata o muere entonces ya no va a ser un o te adaptas al aislamiento y a las depresiones y a todos los días estar todo todo cutre en tu psique o te largas del sistema y te aventamos a un precipicio emocional en el que pues ya no te va a quedar otra más que salirte del sistema aislarte hacerte ermitaño porque no sirves simplemente no sirves en este sistema que es abrumadoramente opresor bueno abrumadoramente abrum si abrumadoramente opresor entonces como conclusión para no hacer más larga la temática pues desarrollen en los comentarios que carajo han visto ustedes en la generación que nos va a preceder porque ahorita ya somos el presente del país ya muchos de nuestras generaciones están en actividad económica tal cual lo que se le considera pues ya ser productivo en la sociedad llamémosle así entonces pues ya estamos en esa época en el que tenemos que ver pues que carajo es lo que viene para acá o sea ya estamos presentes ya está twitter ya están las revoluciones en hashtags ya están los los funados ya están las reglas de inmoralidad ya está todo esto ¿no? ahora ¿qué es lo que seguiría? o sea platíquenos en los comentarios ¿qué opinan y qué han visto en sus sobrinitos en sus hijos en sus más cercanos pequeños manís todo lo que ven ahí que que si lo proyectaran a 50 años o si lo proyectaran a 20 años como quieran qué es lo que ven en ellos qué generación pueden visualizar así díganme en los comentarios abajo y pues ya saben vamos a seguir intentando este formato feliz 15 para los que son mexicanos feliz cumpleaños de Porfirio Díaz señal illuminati no me sale sí señal illuminati y pues quien quiera festejar a la independencia pues también festejela que chido ¿no? pero pues quédate en casa no salgas con tus p***as de hacer fiestas a lo gracias mi whole click in all black we all tux tell my ex give me space Elon Musk ay streams got my Q4 looking nice my VR clutch acting like you seen this right here you big all sus look I just doubled up on crypto new I out give me the info give me the bad quick what I gotta be talking rent for finna be giving all of that back and then I'm a kinfolk making the ends meet thinking I'm eating then I slip slow shit bro better tell me where the cash at I been running around the city in the mad black